Música Y miren que hermosísima luna está haciendo el día de, o bueno, la noche de hoy. El celular casi no se aprecia, pero casi que se ve de día. Bueno, y hoy vamos a hacer la ovoscopía de los huevitos y vamos a saber si el huevito de pavo real se va a dar o no. Bueno, ya lo he dicho como 500 veces, pero estoy súper nerviosa. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, aquí están los huevitos. Voy a empezar obviamente por los de gallina y después por los de pisco. Y por último dejo el postre, que es el de pavito real. Aquí ya los separé y entonces vamos a empezar con este chiquito. Este está fértil, aunque se ve como que no se mueve. Se ve como que fue fértil, pero murió. Porque ahí se nota en ver vení. ¡Oh no! Retiro lo dicho, ahí ya como que movió su patita. Ahí se ven venitas, aunque se ve bien raro, bien chiquito, miren. Pero también será porque le falta tiempo, obviamente, va por mitad de camino. Bueno, ahora vamos con este que es como entreverde más o menos. Este está súper grande. Y este sí ocupa, bueno también porque la cáscara es oscura, pero ocupa casi todo el huevo. Y también se ven venitas. Ahí se mueve el pollito. Súper sí. Vamos con... ¡Ay! Yo pensé que eran cinco de gallina y solo hay cuatro. ¿Será que se comió uno? No, pero no está ni la cáscara. Este creo que es el azul, no veo. Miren, este también está súper bien. Miren las venitas. Y ahí se mueve el embrioncito. Y este que como que también es verde azul, no sé, no veo la linterna, me tiene en candela y ya. Este también está súper bien, súper fértil, miren. El embrioncito. Y las venitas. ¡Qué emoción! Bueno, ahora viene lo bueno. Vamos con el primero de pisco. Este está súper sucio, así que oh no. Este está infértil. Oh my God, no, 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 no. Vamos con el otro. ¡No! Oh no. Ya sé lo que decía vecina. Malas noticias. No. Infértil. Bueno, no van a haber pavitos, pizquitos por ahora. Y ahora vamos con el toque final. Dios mío. Por favor, ayúdame. Que esté fértil. ¡No! No, amigos. O bueno, no sé. Porque recuerden que este dura como 30 días en incubación. Así que no lo voy a retirar. Porque puede que haya algo, ¿no? Aunque se ve súper blanco, no se ve ni un punto. Pero van poquísimos días en incubación. Así que démosle más chance. No sé si hacer lo mismo con los de pavito. Pero se ven tremendamente blancos. Miren, ni siquiera se ve un puntito en la yema. Bueno, exactamente hoy cumplen ocho días estos huevitos de pavo, de pavo real y el de pisco. Pues ya era para que se viera algo. Aunque sea venitas algo, pero pues no. Sin embargo, no sé si darle chance a este por tener más tiempo de incubación. Darle un poquito más de tiempo a ver si de milagro, aunque ya no creo. Y estos de pavo de pisco sí los voy a retirar. Porque pues ya llevan ocho días y no se ve absolutamente nada. Entonces eso sí yo creo que no es normal. O sea, yo creo que definitivamente estos están infertiles. Y sí, los voy a retirar. El de pavo real le voy a dar otra oportunidad. Unos días más a ver si de milagro ocurre algo. Pero la verdad yo creo que ya no va a ocurrir nada. Sin embargo, pues al ser un huevito único le voy a dar chance. Unos días más. Y le volveré a hacer una huboscopia súper rápida. Para ver si en definitiva pues ya no hubo nada. Bueno, ya le devolví los huevitos. Le dejé los de gallina obviamente. Y el de pavito real. A ver si de milagro ocurre algo. Pero pues ya no creo. Lleva mucho tiempo y no se ve ni siquiera algo de venitas. Pero vamos a tener algo de esperanza. Ay, qué lástima. Pero bueno. Gracias por ver este video. Fue súper corto. Pero la verdad fue un sub y baja de emociones. Pues estaba muy ilusionada. Sobre todo en el pavo real. Que es un animal que uno no consigue así como así. Pero bueno. Ni modo. Ahí continuaremos. Y pues yo la verdad algún día quiero tener un pavo real. Y pues lógicamente ahorita no puedo. Son muy costosos. Pero algún día lo lograré. Gracias por ver este video amigos. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!